La relación de la señora Carriño siempre son grandilocuentes, somos casi prácticamente... A veces me recuerda al señor Zapatero cuando decía que éramos los campeones, que estábamos en la Champions League, ¿no? Es decir, bueno, decir que un 0-3 es algo para estar satisfecho de crecimiento, pues no. Otra cuestión es, como los demás no crecen, nosotros crecemos el 0-3, pues somos campeones. Bueno, va, ¿y por qué no dices cuánto caímos? El problema es que cuando uno referencia todo lo que cayó España, que fuimos los campeones de la caída del PIB cuando la pandemia en el año 2020 todavía hemos recuperado esos niveles, pero estamos creciendo muy poquito y sobre todo estamos creciendo menos que el trimestre pasado. Oiga, hemos crecido menos que el trimestre pasado en un trimestre que es el de las, perdóname la expresión coloquial, el de las copichuelas, el salir, el verano, es decir, donde todos gastamos un poquito más, donde hay ciudadanos españoles que se han endeudado un poco más simplemente para dar una satisfacción a su familia y llevarles unos días de vacaciones, y digo unos días, que no hablo de semanas, que no hablo de meses, no, no, no. Unos días, bueno, pues si el consumo interno no tira en los tres meses de verano, que son los que estamos contabilizando, no sé cuándo va a tirar. Lo que está claro es que cuando hablamos de que España va como un tiro es cuando las exportaciones van como un tiro y estas están cayendo. Oiga, entre otras cosas, porque quien los tiene que comprar está en crecimiento cero. Y ese es el contorno del cual nos movemos. Entonces, ¿la situación es grave? No. Pero no es para tirar cohetes, no está sana. Estamos en una situación, yo diría, de un enfermo que necesita revisiones periódicas y a él somos capaces de ajustarle la medicación.